Bien, comentaba, vamos a saltarnos un poquito las partes básicas, con el tiempo y con la constancia de este tipo de videos, vamos a ir enseñándoles lo primero, como nos paramos primero nuestra guardia de combate, etc. Pero ahorita en este momento, como si ya supiéramos hacer nuestra guardia, imiten por favor a los jóvenes que están aquí al frente, se van a colocar, guardia de combate, quiero verlos en guardia de combate, por favor. Bueno, ahí está la guardia de los dos, primeramente tenemos a Lagartijo, a Sánchez, ahí en su guardia de mano derecha, como la debe de colocar, y a Ramsés en su guardia de mano izquierda, él es zurdo, entonces él se para con su mano derecha al frente y su pie derecho también en la parte delantera. Y como habíamos dicho, Armando, el lagartijo, le decimos lagartijo de cariño, no vayan a pensar que se lo decimos de mala onda, es de cariño, a él así lo conocemos y bueno, pues ahí le presentan sus peleas profesionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer, son los pasos planos, los pasos planos son, uno, dos, tres, cuatro, al frente, a traves izquierda y derecha, lo van a hacer conmigo, chicos. Ahí ven, a ver, a ver, ¿no? ¿Se vean ellos también? ¿O como ven, de tal forma que se vean? Bien. Bueno, mano derecha pegada a la barbilla o a la conectiva de los labios, el codo siempre apuntando para abajo y pegado al suerte. Mano izquierda, aproximadamente 20 centímetros de la altura de mi boca, que nunca me tape mi lista, no debe estar arriba, debe estar a la altura de mi boca. Mi codo también apunta para abajo, mi hombro ligeramente elevado para poder cubrir mi barbilla, ¿sabe? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahí es, paso izquierdo hacia adelante, con la mano izquierda primero, uno, dos, porque son dos pasos, izquierda y derecha. Y después, hacia atrás por la pierna derecha primero, hacia la derecha por el pie izquierdo, hacia la derecha por el pie derecho, perdón, izquierda por el pie izquierdo, derecha por el pie derecho, ¿sabe? Entonces, a ver si hay un momento dado que se puede enfocar abajo a la izquierda, para que vea el movimiento. Uno, dos, tres, y cuatro. 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 Uno, dos, cuatro, alto ahí. Es muy importante, comentar a nuestros amigos, que los pasos de los pies, es una parte muy importante de la técnica. Siempre van a hacer por la punta del pie. El paso, siempre lo vamos a hacer por la punta primero. Uno, siempre, siempre con la punta. Dos pasos. Detalle muy importante, los pies en diagonal. No pongan un pie atrás del otro. ¿Por qué? Porque perdemos equilibrio. Yo quiero tener equilibrio, adelante que atrás lo tengo bien, pero no lo tengo a los lados. Lo voy a tambalear. Entonces, el pie derecho debe formar una diagonal y con mi pie izquierdo en perspectiva. El talón de atrás levantado, ¿por qué? Porque me va a ayudar a tener mejor movimiento, mayor movilidad. Es un amortiguador que debo de tener mi pierna de atrás. La punta del pie siempre adelante, atrás, izquierda y derecha. ¿Sale? Porque vamos por cuatro pasos planos. Otra vez. Guardia. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora vamos a agregarle, vamos a agregarle a nuestros movimientos un golpe recto de izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. En el caso del derecho, en el caso del surdito lo va a hacer por supuesto por su mano derecha. Adelante, atrás, izquierda y derecha. ¿Vale? Vamos a hacer lo chicos. Guardia. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Alto ahí. Bien. Lo que estamos haciendo ahora precisamente es el primer paso para poder trabajar en el boxeo. La mano izquierda es la mano más importante del boxeador porque es la que está más cerca al rival y va a llegar de manera rápida y certera a estar abriendo el camino para que mi mano derecha salga con toda la fuerza que puede ir para la estimada. Mi mano izquierda siempre va a estar dando lata. Es la que esgrime. En el ámbito del boxeador nosotros decimos que un buen boxeador izquierdo es un buen esgrimista porque es la mano con la que va a estar dando lata. Arriba, abajo, recto, gancho, estufado. No es uno de los golpes principales, el golpe de la mano izquierda. Y con mi mano derecha voy a aprender a sacar mis golpes con toda la fuerza y toda la potencia necesaria para poder lastimar a mi rival. Entonces, es lo que estamos haciendo ese principio. Vamos a agregarle un golpe a esta primera combinación que vimos. El que sea derecho como lagartijo que lo haga con su guardia derecha, el que sea zurdo como Ramsés. De azul, levanta la mano Ramsés. Él es nuestro amigo Ramsés, él es zurdo para que se acoplen con él. Él va a utilizar su guardia zurdo. Claro pues, guardia, adelante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Esta es la combinación básica del boxeador. Digamos, la primera combinación que se debe hacer. El jab, que es el que abre el camino para que la derecha pueda salir y lastimar a los ponentes. Entonces, vamos a ver una pequeña demostración aquí de cómo en su casa, con apoyo de alguien, de su papá, de su hermano, de alguien, de ahí casi está. Podríamos hacerlo, si es que no tenemos aparato, lo ideal ahorita, en este momento, pues el primer paso es poder hacerlo en un costal. Pero si no tenemos un costalito ahorita o algún aparato donde poder golpear, bueno, pues vamos a apoyarnos con el primer compañerito. ¿Puede que aquí le agartijo tantito? Por favor. Y luego vamos a comenzar con el muñeco de guardia derecha. Allí paradito. Voy a poner mis manos aquí. Si tengo unas manoplas mejor, pero si no, bueno, pues no importa. No es necesario que nos golpeemos fuerte. Puede ser un golpe ligero para no poder lastimarnos, ¿verdad? Para no lastimarnos. Me voy a tirar izquierda aquí y derecha. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Toco bien tu distancia. Bien. Uno, dos. Eso. Otra vez. Uno, dos. Bien. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso. Vamos. Uno, dos. Bien. Ese es el primer movimiento y lo primero que vamos a hacer ahora vamos a hacerlo con la guardia surda. ¿Sí? Francesc, que es de guardia surda, nos va a ayudar para poder tirar el... Uno, dos. Uno, dos. No, pero no, no, no. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bien. Esa es la forma en la que nos podemos apoyar con alguien que esté en casita también. No es necesario golpear fuerte. Lo podemos hacer primero al toquecito, al toquecito. Después estamos ahorita aprendiendo. Cuando ya estemos en condiciones de estar en un gimnasio o tengamos un costalito en nuestra casa, entonces podemos golpear ya con fuerza. Recuerden lo que hace rato comentamos en cuanto a la protección de nuestras manos. Siempre véndense bien, por favor, para que no tengamos muchos problemas, no tengamos allí alguna lesión. Entonces, el golpe de forma recta, su manita bien cerrada, lo más que se pueda, porque sabemos que con la venda más sumado con la parte interior del guante, bueno, pues la mano no se cierra totalmente, pero sí hay que apretarla fuerte para que el golpe esté correctamente asestado. Entonces, vamos a volver a hacer lo que llamamos primero escuelita de boxeo, que es lo que estábamos haciendo sin golpear. Ya ahorita que empezamos a golpearnos, nos pasamos a la escuela de combate, pero vamos a regresar un poquito. Escuela de boxeo primero para agregar un golpe más. Guarda de combate. Vamos a repetir primero en uno, dos, para que demos continuidad. ¿Sale? A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien, hasta ahí. Vamos a agregar ahora un tercer golpe, que es el gancho izquierdo al abdomen, o gancho al hígado, como regularmente lo conocemos. ¿Vale? Yo les estoy explicando desde acá para que ellos lo vean y ahora a continuación lo van a hacer. Por supuesto, Ramsés es un gancho también al abdomen, ya no al hígado, pero sí es a un costado, sobre el costado izquierdo del rival. ¿Vale? Vamos, guarda de combate. Tres golpes. Uno. Dos. Tres. Quatro. Uno. Dos. Tres. Quatro. Uno. Dos. Tres. Quatro. Uno. Dos. ¡Oh!